Música Bienvenidos a CocinemosJuntos.com Buenos días, buenas tardes, espero que estén muy bien de salud Croquetas de atún, muy ricas, deliciosas Hace como 4 años, esta fue una de mis primeras recetas que subí Así que vamos a hacerla otra vez Para las personas que nunca han visto como hacer croquetas de atún Para esta receta vamos a usar 3 latas de atún Vamos a ponerla dentro de ahí Estas son latas de atún que las venden en muchos supermercados A veces están baratas, a veces están caras A veces estas vienen en aceite o en agua Eso no importa Ok, vamos a abrir las 3 latas Y lo que queremos hacer es sacarle todo el líquido, el agua que trae ahí No queremos usar nada, nada de agua Y si traen aceite, le tienen que sacar el aceite también Si apretamos aquí, el agua comienza a salir Después de haber hecho eso, simplemente lo que vamos a hacer es extraer el atún Si usamos una cuchara es más fácil Así que simplemente con una cuchara vamos a sacar el atún El atún no es bueno comerlo diariamente debido al mercurio Así que si ustedes están embarazadas, las mujeres tengan mucho cuidado No coman mucho atún en lata por el mercurio No solamente en estos pescados, pero en algunos pescados que nadan muy profundo del mar Aquí tenemos la última latita de atún Ahí tenemos receta con atún también Que no ha sido hervido, que no ha sido enlatado Pero de vez en cuando a veces no tenemos idea de que comer O a veces no tenemos dinero Vamos a usar 2 limones El jugo de 2 limones o 3, no importa El acidez del limón le da un sabor espectacular al atún Simplemente vamos a cortarlos Y después vamos a comenzar a exprimir para que le dé un rico sabor Al atún Si no lleva limón, esto no va a saber rico El cítrico es buenísimo para los pescados Vamos a agregarle un poquito de sal, no mucho, solamente un poquito La sal es opcional Vamos a usar mostaza, Dijon Master Si no tienen de este tipo de mostaza, pueden agregarle mostaza regular Solamente un poquito también No mucho Vamos a agregarle un poquito de ajo en polvo También este es opcional Estas son bolitas de atún que se frían, saben ricas Se pueden acompañar con arroz, con una salsita Vamos a agregarle un huevo Y después solamente vamos a agregarle la clara de otro huevo Hay muchas maneras de quitarle De extraer la clara Podemos usar nuestros dedos si están limpios Y simplemente comienza a caer aquí La clara Y la yema la pueden comérsela, la pueden guardar o la pueden botar Como ustedes quieran Y vamos a comenzar a mezclar aquí muy bien con una cuchara Saben que necesitamos usar pan molido Que en inglés es bread crumbs Ese pan lo venden en muchas tiendas también Vamos a agregarle Tal vez vamos a agregarle tres cuartos de una taza O media taza de pan molido Al ir agregándole el pan molido Simplemente vamos mezclando aquí muy bien con una cuchara Y pueden ver aquí que rico El atún cuando lo compran en lata ya está cocinado, está cocido Vamos agregándole aquí poco a poco el pan molido Este pan molido trae hierbas también Así que pueden ver que fácil es hacer tortitas de atún Pero aquí le decimos croquetas Vamos a agregarle un poco más Poco a poco Y seguimos mezclando Ahí tenemos un ceviche de atún Que rico también Muy rico el atún Pero el ceviche es crudo Vamos a agregarle un poco más Y como les digo Tres cuartos o media taza de pan molido Saben que no hay necesidad de usar guantes Si su mano es tan limpia Simplemente vamos a agarrar aquí Y vamos a comenzar unas bolitas de carne O de atún Algunas personas a veces se enojan De que yo cocine sin guantes Yo no estoy vendiendo comidas En supermercado Este es para mi uso personal Mi mano es tan limpia Así que simplemente les digo eso Vamos a poner aquí El pan molido en un plato No mucho, solamente un poquito Y después vamos a formando nuestras bolitas de carne Y la vamos a asegurarnos de que se aplique también pan A las orillas, afueras Y después la formamos una vez más Y la vamos poniendo encima del plato Muy importante Después de haber formado todas estas bolitas Hay que dejarla que se seque por lo menos una hora No la comiencen a freír ahí nomás Porque si no se le pueden desintegrar O se van a apartar O se van a quebrar Así que Las vamos poniendo ahí Y ya casi vamos a terminar Así que pueden ver Que es fácil es hacerla Nada de guantes No le tengan asco a su comida No es nada de malo usar sus manos limpias Siempre se ha cocinado así por miles de años Hasta ahora que algunas personas prefieren usar guantes para todo Pero de vez en cuando yo uso guantes Cuando estoy usando demasiados ingredientes Que pueden penetrarlo en nuestras manos Y andamos las manos a olores Ya terminamos Se dejan ahí por una hora afuera Y después en una cazuela Vamos a agregar un poco de aceite Cualquier tipo de aceite Y después lo que vamos a hacer Es esperar que el aceite esté muy caliente Y después comenzamos a poner las bolitas de atún Con las croquetas Y se cocinan rápidamente Dos minutos a ambos lados Eso es todo Ahí tengo muchas recetas de acompañar estas bolitas Con una salsa rica Con arroz Solamente me estoy concentrando en esta receta de bolitas No quiero hacer salsa No quiero hacer arroz Ya eso ya lo tenía preparado Y huele rico esto El olor del limón Del atún Simplemente estamos asegurando Que no se nos vayan a quemar Porque el pan se puede quemar rápido Solamente si se quema Son las partes de afuera Se voltean después de dos minutos Asegúrense que la llama de su estufa No esté muy alta por favor Y miren que rápido se cocinan Todo por dentro ya está cocinado Y después las vamos poniendo aquí En un plato Con papel para que el aceite se pueda escurrir Esa casi se me quema Pero no hay problema Después volvemos a poner Tres más Y saben que Estas se pueden hacer también con Venden a veces Cangrejo en latas Si les gusta esta receta Podemos hacer una con cangrejo en latas Esto es como de vez en cuando A veces no tenemos dinero Yo no tenía No tenía tiempo No tenía mucho dinero Para comprar Y entonces como tengo aquí Latas de atún A veces siempre tener Es bueno tener de emergencia Comida en lata Por un terremoto Un desastre natural Hay que estar preparado Uno nunca sabe Cuando las cosas Pueden salir mal Así que de vez en cuando Usamos las Las comidas en latas Para que no se nos maleen Siempre es bueno estar cambiando Y comprar algo nuevo Así que Prepárense para un evento Tarde o temprano Dios quiera que no llegue a pasar nada Pero Agua y comida en lata Ya terminamos Miren que fácil es de hacerlas Así que estas son las croquetas De atún Aquí en CocinemosJuntos.com No olviden de comentar Y suscribirse Y como siempre Le agradezco mucho Su apoyo Su comentario Compartir mis videos Con sus amigos Y familiares Ahí están Se comen rica Con salsa Con arroz Con lo que ustedes quieran Adiós Y muchas gracias por todo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video